Una buena recepción están teniendo los viajes a precio de bus que la empresa Sky Airline ha puesto a disposición para viajar a varios destinos del país. El trayecto Iquique-Santiago es uno de los tramos más adquiridos. Nuestra compañía decidió ser la primera aerolínea en nuestro país de bajo costo. Obviamente somos una compañía que va a ser low cost en el proceso de un año y en lo que vamos a tener desde ahora de la fecha que ya tuvimos una oferta increíble en septiembre, vamos a continuar con estas ofertas durante todo el periodo del 2015. La compañía se propuso competir con las tarifas que tiene el sistema terrestre. Y nosotros vamos a hacer una real alternativa con nuestras frecuencias acá en Iquique, que son de tres frecuencias diarias y una intermedia, es decir, hay cuatro días a la semana, tres días a la semana, perdón, que tenemos cuatro frecuencias diarias a Santiago y de ahí conectamos a nuestras rutas internacionales y a todo el país. Ofertas que no solo las tendrán los vuelos nacionales. Estamos lanzando ya, ahora, el low cost en las rutas internacionales que nosotros manejamos. Nosotros tenemos Lima, tenemos Sao Paulo y Buenos Aires, con distintas frecuencias diarias, pero también a precios low cost. Hoy en día ir a Buenos Aires por 100 dólares, increíble, ir y volver a Buenos Aires por 100 dólares, ir por 100 dólares a Lima y de vuelta, conectando de Santiago, de verdad que es increíble, tarifas muy, muy, muy a bajo costo. Los usuarios destacaron los bajos precios. No todos manejamos cifras grandes como para poder viajar en avión, ahora se nos hace mucho más fácil, accequible, es más accequible viajar así. Fabuloso, importante y accequible, más fácil y conveniente, es lo que importa. Esta alta demanda favorece a la región en distintos ámbitos. Por qué iniciativa de este tipo va a fortalecer el turismo interno y como te contaba delante, el efecto multiplicador es muy importante cuando el turismo interno es fuerte, es fluido y numeroso. Y eso es lo importante con este tipo de iniciativas que tomó la línea AirSky. Va a aumentar el flujo turista, por tanto, va a aumentar el flujo turista, por más dinero para hacer el mismo billete de nuestros propios turistas nacionales, es mejor para la economía de la región. Todas las ofertas van a ser positivas, si es que son hacia Iquique, porque nos van a poner la vitrina y van a permitir que nuestros pasajeros incidieran en su motivación de viaje y que la concreten llegando hasta la ciudad. De los 50.000 tickets puestos a disposición por la aerolínea, ya van quedando pocos disponibles, por lo que se recomienda estar atento y asegurar los pasajes anticipadamente. ¡Gracias!